¿Cuántos pesos argentinos se necesitan para ser de clase media? Bueno, pesos argentinos sí, porque otras monedas o dólares querés manejar. Bueno, pesos argentinos, que es lo que vos me preguntás, Cata, según la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después ahí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una estadística muy interesante que se llama canasta de consumo, y establece algo así como clases sociales, que es pobre, pobre no indigente, es decir, que es pobre pero come lo suficiente, clase media vulnerable y clase media. Bueno, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí dice chiquito, abajo, Dirección General de Estadística de Censo, es el INDEC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace falta 140 mil pesos para ser clase media. 140 mil pesos. ¿Cuál es el problema con esa cifra? Adiviná. ¿Cuál es el problema? Y que la mayoría de la familia no llega, o por lo menos no llega con ingresos en blanco. Digo, para los sueldos promedios que hay en la Argentina, hoy un sueldo promedio en blanco puede estar por encima de los 70 mil pesos, pero hay mucha gente que trabaja en negro, vos acá lo que requerís es, por lo menos que dos adultos trabajen, o que un adulto tenga más de un trabajo. Sí. Y entonces, ¿cuál es? Digo, esto es una situación familiar que la mayoría de la gente la ve, sobre todo los que tienen familia, los que tienen hijos. ¿Cuál es el problema cuando una persona trabaja mucho tiempo y está poco tiempo fuera de su casa? Que todo le cuesta más. Y sí. Digo, porque si vos estás en tu casa, te hacés la comida, te cuesta más barato. Exacto. Gastás cuando estás afuera. Después de la salida de la pandemia se notó más. ¿Te acordás que barato nos salía todo en pandemia? Cuando vos comías... Nunca me acuerdo de decir qué barato acá igual, ¿eh? Y no pagábamos estacionadas en la calle y no pagabas un garage. Sí. Por ejemplo, no había bares abiertos, no gastabas en café. Sí, es verdad. No gastábamos, es verdad. Comías casi todo en tu casa, el delivery era más barato. Bueno, el problema, esto se llama línea de pobreza y canasta de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad, la información es muy buena. El problema es que no es clase media opulenta o muy próspera. 140.000 pesos es casi para no ser pobre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una cifra que nominalmente salta, porque 140.000 suena mucho. Sí. Que si vos lo comparás con los dólares. Sí, sobre todo mirando los salarios de los argentinos. Claro, exactamente. Digo, pero a vos te suena mucho y te suena mucho porque los sueldos son mucho más bajos que eso. Bueno, la verdad es que la carestía de la vida, como se decía en otra época, está cada vez más presente. Bueno, y no ser pobre... Se te cayó el DNI. Claro, la carestía... No, me gusta leer publicaciones antiguas. Carestía, los agiotistas. Sí, sí. No, yo cuando revisaba los diarios en el peronismo, hablaban de problemas de la carestía de la vida. Exactamente. Y ahí se nota el número. 140.000 pesos, no para ser clase media, para ser clase media y para no ser pobre. Gracias, Lucio. De nada.